Cada uno queda con su conciencia, cada uno queda con lo que hizo, cada uno queda con lo que me llevaron, cada uno lleva como me llevó y como trabajó la vuelta, lo que pensaron. Me voy de este mundo el viernes a las 12 del día, llevándome el dolor de mi mamá, de mi hermana, de mi hija, de mi familia, viendo cómo se tienen que despedir de un hijo. Me voy de este mundo, tristemente, con esa sorpresa, ¿no? Esa mañana me llamaron, me dijeron, bueno Javi, estás aprobado para la eutanasia, papá, 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 papá. Entonces, pues nada, loco, gracias por todas las personas que se conectaron, gracias por todas las personas que escucharon, que me escucharon. Los que no, los que van llegando hasta ahora, pues nada, están en vivo ahí. Tengo el envío ahí en el, ¿cómo se llama? En el muro. Y bueno, gracias a todas las personas que hicieron parte de mi proceso, el viernes ya no existiré y les estaba contando. El viernes me aplica la eutanasia, entonces, locos, una oración. Si me quieran acompañar, mi hermana se va a comunicar y va a dejar la, vuelvo y les digo, el nombre de la funeraria, el nombre de la dirección de la funeraria. Van a decir, mi hermana va a escribir donde va a ser la Santa Misa, mi hermana va a escribir todo, mi hermana se va a encargar de mis redes. si es perchito es real manito no juego con esto, mi manito querido no son chistes, no son juegos acerca de mi muerte locos gracias por todo a todos, me despido no les quito más tiempo perdón por todo, por todo lo bueno por todo lo malo, chimo a las personas que me dieron en Campingpan, en el palacio, en la cancha me saludaron, me dieron la buena, guerrero es un crack, es una gonorrea este crack se va el viernes estamos a 30 entonces Javi nace el 6 de junio de 1988 y fallece si Dios quiere el 30 de agosto del 2024 téngalo presente